El príncipe George tendrá un papel significativo en la coronación de su abuelo que rompe con la tradición. Está previsto que el nieto del monarca y futuro heredero al trono participe de forma activa en el acto solemne que se celebrará el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster. Solo tiene nueve años, pero su peso y protagonismo dentro de la familia real británica es un hecho evidente durante los últimos tiempos. Más aún cuando, pese a su corta edad, ha demostrado con creces su madurez y saber estar cada vez que forma parte de la agenda de actividades de los Windsor. No es de extrañar por tanto y resulta bastante lógico que el príncipe George vaya a jugar un rol destacado en la ceremonia de coronación del rey Carlos que tendrá lugar en poco más de dos meses. Es el segundo en la línea sucesoria y algún día se convertirá en el soberano de su país, de ahí que su presencia el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster cobre especial relevancia. Su papel por tanto será significativo en esa jornada tan trascendental, según ha informado The Sunday Times. Al parecer, de momento aún queda por determinar cómo va a ser dicha participación del pequeño en el día que su abuelo sea ungido monarca. En este sentido, Carlos III y la reina consorte Camilla acordarán más pronto que tarde con los príncipes de Gales la función exacta que debe desempeñar el niño durante su aparición en el acto solemne que se celebrará en Londres. Esta decisión rompe así con la tradición de la realeza que viene desde hace casi un siglo, donde los herederos al trono eran meros espectadores durante la coronación de los reyes. Así ocurrió en 1953 con Isabel II respecto a su primogénito, al igual que años atrás en 1937 con Jorge VI y su hija mayor. La responsabilidad que asumirá el príncipe George durante la señalada fecha no es un detalle menor, máxime cuando el jovencito sigue dando pasos hacia su destino y así lo demuestra tanto en su manera de comportarse como en su educación. Cabe recordar que, desde hace tiempo, acompaña a sus padres en solitario a numerosos eventos sin que estén sus hermanos menores, Charlotte y Luis de Gales. El bisnieto de Isabel II, que cumplirá 10 años el próximo 22 de julio, recibe una formación especial que le prepara en todos los aspectos para asumir con garantías la jefatura de Estado cuando llegue el momento. Sobre su personalidad, tiene muchas inquietudes y es un gran amante de la naturaleza, algo que ha heredado de su familia más directa. Incluso, ya se preocupa por temas medioambientales y comienza a tener conciencia ecológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!